Bueno, alguien que también está dando de qué hablar en redes sociales fue el cantante Yeyel, te cuento, que subió en sus redes sociales una fotografía sensual, todo de blanco, diciendo soltero de oro. Eso fue lo que subió Yeyel en sus redes sociales, miren, esta es la fotografía que subió. Yeyel ha andado con todas las muchachas de aquí, de todas ha sido novia. ¿Verdad que sí? Sí, que ha ido con Alejandra Rubio, Jennifer Funes, Capalita. Qué suerte la de él, mira. ¿O es show para llamar más la atención? Pues no sé. Porque te diré que aquí en Honduras le paramos bola, en otros países casi no. Mira, esto es lo que puso, tomate un momento para apreciar lo increíble que eres. Nuevo comienzo, soltero de oro. ¿Quién será la próxima víctima? Ahora, veamos lo que nos dijo, porque nosotros en El Hilo nos acercamos a él, le preguntamos, Yeyel, ¿podemos hablar o nos puedes declarar acerca de lo que que vos posteaste que estás soltero? Dice, hay que estar subiendo soltero. Y esto fue lo que nos contestó, realmente me han preguntado mucho para dar entrevista, pero no quiero hablar sobre la relación por respeto mucho a la mujer, pero sí te puedo confirmar que estoy 100% soltero. Y es real la declaración que subí. Le preguntamos con todo el respeto, ¿puedo subir esto en el programa? Y él nos dijo que sí, ¿verdad? Y luego le pregunté un rumor que andan diciendo que él le pidió matrimonio a Onice Flores en República Dominicana. También se lo preguntamos con respeto y le preguntamos si luego lo podíamos subir y nos dijo que sí. Sí, pero todo se salió de control. Pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Y por respeto a lo que yo tuve con ella, no quiero hablar más del tema. Y respeto mucho a las damas y espero que puedan entender bendiciones para todos. Ahí está perfecto. Pero sí nos confirmó que sí le había pedido matrimonio. Pues, ¿qué habrá pasado ahí? Yo creo que vio las fotos de OnlyFans de Campanita. No, porque él también tenía OnlyFans. Él también tenía OnlyFans. Sí, pero Campanita ahí está más subida de lo normal. Bueno, igual que él. Sí, igual que él. Sí, ya era hablado. Pero él nunca ha salido completamente desnudo. Él no, ella sí. Ah, no sabemos porque tienes que suscribirte para saber lo que él sube.